Dieron inicio al arranque de zafra en las centrales azucareras de la región occidente. Así lo dio a conocer Juan Pablo Barrios, vicepresidente de la Corporación Venezolana Agraria de Azúcar. Juan Pablo Barrios, vicepresidente de la región occidente de la Corporación Venezolana Agraria de Azúcar, dio a conocer que están en el plan de arranque de los tres centrales azucareros que se encuentran ubicados en la zona occidente, como lo es la central Táchira, el central Trujillo y Venezuela. Actualmente estamos en el proceso de arranque de zafra de toda la zona occidente y andina del país. Estamos en el plan de arranque de los tres centrales que se encuentran ubicados en la zona occidente del territorio nacional, básicamente en el estado de Trujillo, el central Trujillo en Motatán, el central Venezuela en la localidad del Batey, en el municipio de Sucre, y el central Táchira en Ureña, allá en zona de frontera. Ya en el plan de cosecha de caña, con el arranque de zafra de 2016, dos tres centrales, aspiramos en estas tres zonas cañicultoras poder zafar un poco más de 200.000 toneladas de caña de azúcar, con el fin, obviamente, de arrimar esta producción de este preciado producto como es el azúcar a todos los venezolanos, a todos nuestros consumidores. Parte de este plan, bueno, que lo lleva la Corporación Venezolana Agraria, a través del presidente de la Corporación Fáez Cacén Castillo, hemos, bueno, trabajado en pro de nuevamente darle esa vida a nuestros centrales azucareros, que, bueno, que básicamente venían, este, por lo menos el central Motatán tiene tres años sin zafrar, y el central, este, Táchira tiene un año sin zafrar, y, bueno, queremos recuperar este trabajo en estos centrales. Obviamente, el central Venezuela, que es uno de los más grandes de la zona, o el más grande de la zona, este, tiene planificado solamente el central Venezuela a zafrar un poco más de 150.000 toneladas de caña de azúcar. Con el objetivo de apoyar los planes de gobierno, como lo son los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, así manifestó. Hoy se están llevando a cabo, como son los CLAP, esta instrucción que ha dado el presidente de la República, vamos, obviamente, a cumplirla a cabalidad desde la Corporación Venezolana de Azúcar, y, obviamente, apoyando a todos los gobiernos, tanto regionales como locales, que están en pro de llevar el alimento a nuestros venezolanos. También hemos apoyado a través de los planes de, tanto de abastecimiento para el consumidor como para los productores. Actualmente, la Corporación Venezolana de Azúcar, este, arrimó o despachó al municipio de Colón, a través de la alcaldía del municipio de Colón, 60 toneladas de azúcar, este, de índole, tanto para consumo directo, como también para la parte, para la parte industrial, para la producción de, de alimentos, este, fabricados. Anunció la llegada de 12 toneladas de melaza para un convenio entre la Corporación y productores de la zona. Hemos un convenio, este, ya realizado para los productores que arriman leche a nuestra planta insolar, este, poder apoyarlos con melaza. Ya el día de ayer, casualmente, llegaron las 12 primeras toneladas de melaza, que van a ser, van a ser despachadas a nuestros productores que arriman y que, bueno, que apoyan el, el, el proceso revolucionario a través de la, de la, nuestra planta social y insolar. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, yo, Andri Dávila.